Una masacre se registró en una cantina llamada La 16, luego de un ataque armado en contra de las personas que se encontraban al interior del lugar, dejando como saldo a seis personas sin vida y cinco lesionados de gravedad. Fue alrededor de las 22 horas cuando se reportó a la Central de Emergencias 9-11 sobre detonaciones por arma de fuego en el interior de una cantina ubicada en la calle 16 de septiembre, casi esquina con Francisco Pérez Faeza que se ubica en la zona centro del municipio. Al acudir los elementos de seguridad pública municipal encontraron a varias personas con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que abrieron paso a los cuerpos de emergencias médicas para intervenir con las atenciones. No olvides seguirnos en Google Noticias para mantenerte informado y los paramédicos de Cruz Roja Mexicana intentaron brindar los primeros auxilios a 11 personas que habían recibido impactos de arma de fuego, notificando que lamentablemente seis de ellos habían perdido la vida, mientras procedieron a trasladar a otras cinco personas a recibir atención hospitalaria en calidad de graves. La zona fue resguardada por elementos de distintas corporaciones policíacas mientras se realizaban las primeras investigaciones para intentar dar con el paradero de los responsables, iniciándose un operativo de búsqueda sin tener resultados positivos, finalmente, en el lugar se levantaron indicios por parte de elementos de la AIC y con ayuda del seméforo los cuerpos fueron levantados para practicarles la necropsia de ley.